Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes, el nuevo Gero ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, parece que esta pelea entre Tyron Wugley y Colby Covington es maldita. Es una de esas peleas que cuando algo parece que está a punto de pasar a favor de ella, pues se desvanece. Me recuerda en parte, en parte, a Tony Ferguson y Kavif Nurmagomedov. Ahora, esa pelea se estaba preparando para el 22 de agosto. El 22 de agosto iba a ser la pelea estelar en esa cartelera donde Joel Romero debe enfrentar a Uriah Hall. Ahora, posiblemente, Joel Romero y Uriah Hall sean la pelea estelar de la noche porque, según lo que postea en sus redes sociales Colby Covington, Tyron Wugley salió del contrato. Tyron Wugley no aceptó y Colby Covington pone una copia del contrato con su nombre y dice yo estaba ya listo. Pero Tyron Wugley decidió a última hora salirse de este acuerdo. Verdad o mentira? Lo cierto es que el campamento de Wugley no ha respondido y es realmente decepcionante porque ya había mucho interés en ver cómo iba a reaccionar el ex campeón del mundo ante Colby Covington. Colby Covington y Wugley siguen en la élite. Están ahí, que por cierto, Jorge Mavidal retrocedió un poquito después de su derrota contra Kamaru Osman y está en el puesto número cuarto ahora. Colby Covington sigue de número dos detrás de Gilbert Bones y por supuesto Kamaru es el campeón. Pero siguen ahí todo el mundo dando vueltas en la élite. Para Tyron Wugley es vital una victoria después de dos derrotas y derrotas contra Kamaru y contra Gilbert, pues es importante un triunfo de Tyron Wugley. Y por supuesto que Colby Covington es un oponente formidable, un hombre que llevó bien recio y hasta el final a Kamaru Osman y posiblemente le dio a Kamaru Osman una idea de cómo tenían que hacer las cosas contra Jorge Mavidal. Y Colby, que tuvo una tremenda discusión con Jorge Mavidal en redes sociales y que ahora no son amigos, ahora son enemigos. Pues Colby Covington se fue del gimnasio American Top Team, está ahora en otro gimnasio en MMA Master y está buscando de nuevo no solamente respaldar todo lo que dice, todo su personaje pro Trump, pro republicano, etcétera, etcétera, que para mí es una fachada para buscar fanáticos, tiene que respaldar eso con una victoria importante. Y esa victoria importante iba a ser Tyron Wugley, si es que él vencía a Tyron Wugley. ¿Cuánto significa vencer a Wugley? Pregúntanselo a Gilbert Bones, que después de esa victoria, pues se catapultó como nunca. Ante ese momento, Gilbert tenía tres victorias en el peso Welter, pero este triunfo sobre Wugley fue lo que puso al brasileño en el mapa en línea directa para el título del mundo antes de que el COVID descargara sus esperanzas y Jorge Mavidal volviera a entrar en la pintura. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que encuentren un oponente para Colby Covington y un buen oponente para el 22 de agosto porque yo creo que más allá de todo lo que dice, más allá de todas sus tácticas de venta, Colby Covington es un buen guerrero y por gusto no está donde está. Es un hombre que viene de un buen programa de lucha universitaria y que es uno de los pilares o fue uno de los pilares de American Talk Team hasta que empezó a desarrollar ese ego tremendo que los fue distanciando de quienes alguna vez fueron sus grandes amigos como Mavidal, como Dustin Poirier, como Jonathan Cicci, como Marlon Moraes toda esa gente que entrena ahí en el sur de la Florida y que ahora ven que ya la figura de Colby Covington se ha vuelto un poco negativa. Yo precisamente comentaba con una persona cercana a Mavidal que decía, ese tipo no sirve para nada. Me lo decía en términos bien latinos, me decía, Colby Covington como persona no sirve para nada. No sirve. Me decían así, Colby Covington es un tipo que estuvo viviendo un año en casa de Jorge, Jorge le dio comida, le dio ropa, le dio todo y ha pagado muy mal a toda aquella gente que estaba muy cerca de Jorge Mavidal. Pero, dicho esto, no se puede negar que Covington es un hombre que se ha ganado el derecho para estar donde está y que ojalá pelee pronto. Yo realmente me había hecho muchas ilusiones con la pelea de Covington y Tyron Woodley porque decían, wow, qué clase de cartelera. Esta pelea, más la de Romero contra Hull, tremenda cartelera para el 22 de agosto. Pero ahora, evidentemente, esta pelea ya no va. Hace falta que la UFC haga algo y que le encuentre un rival lo antes posible a Colby Covington. Leon Edwards, Leon Edwards sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando, pero no acaban de darle. Mire, vimos el problema que hay entre Ariel Gawani y Ali Akdelaziz. Ali Akdelaziz es el manager de Durinho porque Ariel Gawani, que es el principal insider de ESPN, decía que cómo es posible que no le dan el chance a Leon Edwards después de una racha de ocho victorias, ocho victorias, y todavía no le dan el chance de titular a Leon Edwards. Pues yo creo que ahora este es un tremendo momento para que Edwards enfrente a Colby Covington y reclame aún más la posibilidad de enfrentar a Kamaru Osman en un momento no muy lejano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya saben ustedes, la pelea del 22 de agosto entre Colby Covington y Tyron Woogli, pues ya no va. Soy Jorge Ebro, para acelerar unos deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu receta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!